Podemos Aragón denuncia el intento de desahucio administrativo de la familia que gestiona el albergue municipal de la localidad zaragozana de Ores. El ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular con mayoría absoluta, pretendía aprobar esta tarde ese desahucio, pero se ha suspendido el pleno. La familia gestiona desde hace siete años ese albergue, ese establecimiento de Ores, ya que se acogieron a un programa de repoblación. Según los afectados, desde el consistorio comunicaron por carta que el albergue salía a concurso y que no le renovaban el contrato después de que la mujer concurriera en la lista de Podemos para las elecciones municipales. Su hijo ha sido criado aquí, pero es que han tenido otro aquí, o sea, es gente de aquí ya, de Ores. Entonces no entendemos más que por motivos políticos y por malas prácticas caciquiles denunciadas durante años, incluso por Joaquín Costa hace 120 años, que le sigan reproduciendo en nuestros pueblos. Creemos que si hablamos de repoblación hay que aprender a vivir con gente nueva. El albergue nunca se sacaba a un concurso público, entonces era una adjudicación directa. Entonces nosotros tenemos un contrato que yo entiendo que se renueva anualmente, como se está viniendo haciendo desde el año 2013. Y la primera comunicación que tenemos es una carta que no tiene valor jurídico, donde me dicen que en un mes me tengo que ir.